Con unas de las trillizas es un trabajo agotador. Y te voy a decir por qué. Porque ellas no tienen educación. Porque vienen de abajo. Y no saben lo que significa respetar al marido. Ya me cansé de escuchar tus estupideces. Así que, ¿por qué no agarras tu pistolita de agua, te la guardas y te largas con tu amargura para otra parte? No, 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 señor, tío, no, no. Yo ahora soy el hombre más feliz del mundo. Estoy tranquilo al fin. Porque Anastasia salió de mi vida y para siempre. Ovidio, te voy a agradecer que respetes a mi hermana. ¿Respeto? Por favor. Anastasia era impulsiva y mentirosa. Me mintió para salir corriendo detrás de ti a buscarte a la selva. Y esta hizo lo mismo. Respeta, pana, respeta. Tú no vas a sembrar la duda en mi cabeza porque yo sé muy bien la mujer con la que me casé. Ellas siempre van a ser unas falsas. Ahí tienes a tu mujer. Te mintió. Fue capaz de escaparse conmigo sin decirte nada. Porque fue ella la que me dijo que vinieramos para acá. ¿No es así, Alexandra? ¿Alexandra? ¿Ves? Te mintió. Te mintió. No. No, Aureliano. Aureliano, yo no te mentí. Ovidio, tú sabes que yo estoy aquí por mi hermana. Te mintió. Como Anastasia lo hacía conmigo. Ya, Ovidio, cállate. Cállate. Porque me tratas como una prostituta. Yo lo único que quiero es encontrar a mi hermana. Tenerla viva conmigo. Ya no quiero aguantar más a esta situación y mucho menos a los hombres celosos. Tenerla viva conmigo. Ay, Chino, ¿me puedes firmar el disco? ¿Cómo no? A ver. Ese disco me lo compró mi amigo y me lo regaló. Ah, qué bien. Me encanta como canta. Qué buen amigo tienes. Sí. Mira, te puedo hacer una pregunta. Una solita nada más. Dime, amor, dime. ¿Y David Bisbal? ¿No la trajiste? Ay, hombre. A ver. David, David. ¿Está trabajando? Ay, él es bello. Me encanta. Tiene los rulos como tú. Sí, sí, es lindo. Sí, a mí me gusta mucho ver porque él es bonito también. Canta chévere. Es muy lindo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está trabajando. Está trabajando, sí. ¿Sí? ¿Tú tienes novio? Ok, bueno. Vamos a grabar, por favor. Despegue el cuento. ¿Cómo se queda? ¿Cómo está? ¿Grabando? Gracias, Chino, vida. Sí, sí, bien, linda. No, es que tiene que trabajar. ¿Cómo bailamos juntas? Sí, 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 bien. ¿Sí? Calla, grita. La próxima vez no la cuentas, tío. No te voy a hacer nada, nada más por el placer de verte la cara de dudas. Si va a dispararle, pues va a tener que matarlo a los dos. Por qué para acá, Alexandra, que esto es entre él y yo. Me voy plenamente satisfecho porque sé que el gusanito de la duda te está carcomiendo el alma, tío. No, 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 no. Otra historia, otro olor en su camisa que distraja y falsifica. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada. Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera acceder y abandonar esta prisión que me encadenaré. Debo dejarle y no puedo evitarme. Como un imán, él me aleja y me atrae. Debo dejarle y no puedo escaparme. Tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste. ¡Corte! Muy bien, quedó. Bueno. ¡Bravo! 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 Lo importante es que esa prueba de ADN, Tono se la mandó a hacer a Aureliano sin el consentimiento de Yolanda. Es decir, que él hizo una afrenta contra ella, porque él no debería dudar de que Aureliano es hijo de él con Yolanda. Ahora entiendes. ¡Ay, qué difícil! O sea, que mi papi, él debería creer que Aureliano es su hijo sin hacerse la prueba de ADN, después que me dijiste. ¡ADN, Constanza! ¡ADN! Lo importante es que yo pronto voy a tener el resultado de esa prueba y si Yolanda, por casualidad, la lee, seguro va a mandar a Toño a Freddy Monos. ¿Seguro? Mira, Bromelia, ¿qué te parece si yo hablo con ella y le explico que las diferencias de clase se respetan y que los ricos y los pobres no se casan y punto? ¡No! Constanza, la prueba de ADN es mejor. ¿Tú no te ofenderías si tu ex marido te pide una prueba de ADN para comprobar que Emilia es su hija o no? ¡Ay, no! Susto, susto. Para que descubra quién sabe qué. No se te ocurra darle esa idea, manita. Con los hábitos para formar una familia. Y él es Santiago, el seminanista del que te hablé, que está pasando por las mismas vicisitudes que tú. Sí, bueno, a mí me gustaría aclarar algunas dudas a ver si puedo tomar una decisión final. Bueno, véngase con nosotros, Santiago, que yo sí sé exactamente lo que le pasa. Pero antes, vamos a ver a la reina de esta casa, porque me está preparando un sancocho de primera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo estoy enamorada de Santiago. Es que yo nunca voy a encontrar a un hombre tan bueno como él, ¿ah? No, que no daría yo, porque él me pudiera ver a mí como una mujer buena, que pudiera ser su esposa y darle hijo. ¡Usted se me va ahora mismo! Yo tengo una sola hija que es de Cefari, porque yo a usted la enterré. ¡Arturo, por Dios, no seas tan duro! ¡Ah, hombre, tranquila, Mayita! Tranquila. Que algún día usted se va a dar cuenta que todos cometemos errores y que tenemos derecho repentino. Yo soy su hija y eso no lo va a cambiar nadie.